Es el riesgo de todos los veranos lo que se intenta evitar pero que acaba sucediendo. Ávila se enfrenta desde hace 48 horas a un infierno. Un coche ardiendo en el arcena desencadenado, el peor incendio que se recuerda. Un desastre forestal de dimensiones aún indeterminadas y con cuantiosos daños materiales. Una pesadilla para decenas de vecinos que han perdido en cuestión de horas sus casas y explotaciones. La sierra encendida, el lugar de trabajo de nuestras familias, nuestro ganado, nuestra forma de vivir, pues al final da mucho miedo perderlo todo de golpe. Complicadísimas las horas que está viviendo la provincia de Ávila. El incendio de Navalacruz lleva dos días activo y en nivel 2. Los equipos de extinción han logrado durante la noche evitar que la cabeza del fuego avanzara sin control hacia el barraco. Pero la lucha sigue en la vertiente sur. De madrugada la vista desde la muralla era dantesca. No hay descanso para los brigadistas que reponen fuerzas en el Palacio de Congresos de la ciudad, convertido en centro de operaciones. Hola, ¿cómo están? Pendientes, muy pendientes de ese incendio que tiene en vilo a la provincia de Ávila y al resto de la comunidad. Mil efectivos trabajan ahora mismo en la zona. Se han sumado medios de Galicia, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Es inminente también la llegada del presidente de la Junta. Ana Agustín, son horas clave. Así es, son horas clave. 40 kilómetros de extensión, más de 13.000 hectáreas devoradas por el fuego son los datos que se barajan en este momento. La novedad, el cambio de viento que hace que ahora las llamas se precipiten hacia la vertiente sur de la sierra amenazando numerosos pueblos. Como dices, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tiene previsto estar aquí dentro de unos minutos para conocer el alcance de este pavoroso incendio. ¿Qué podríamos considerar en el día de hoy alcanzar la estabilización? ¿Qué es la estabilización de un incendio? Un incendio se estabiliza cuando ya no hay llama. Es decir, no progresa en su perímetro, queda estabilizado el perímetro, queda perimetrado. Explotaciones como esta en León prefieren seguir produciendo maíz y no rotar de cultivo, aunque esto le suponga perder ayudas. El borrador de la PAC supedita el 25% de las ayudas a nueve prácticas medioambientales. Creemos que es un contrasentido tener que rotar unas fincas que hoy están de maíz, que es un producto demandado, que somos definitarios y que el agricultor lo vende bien, para cambiar por otras cosas que no tienen mercado y que además son mucho más perjudiciales para el medioambiente. Huida en Afganistán. En el aeropuerto de Kabul esperan ya los españoles y el personal diplomático para ser evacuados lo antes posible en dos aviones militares. Y en el aeropuerto imágenes escalofriantes del grado de desesperación de miles de civiles que intentan salir del país tomado de nuevo por los talibanes. Los vuelos comerciales se han suspendido ante el caos. Al menos cinco personas han muerto. Es un fracaso colosal y una humillación. Es un completo fracaso de una estrategia militar y política de 20 años de duración. Damos por terminada la ola de calor en nuestra comunidad y la semana parece que va a ser tranquila, Francisco. Sí, Alejandra, sol, pero temperaturas ya no tan altas. Volvemos a esos 30 grados, que es lo normal para la época del año y no lo que hemos tenido estos últimos días. Ahora hay que fijarse sobre todo en el sur de España, donde hoy todavía quedan avisos rojos, se pueden replicar esos incendios. Y después también en Canarias, donde llegará toda esa ola de calor y ese aire cálido que nos ha dejado a nosotros esas temperaturas. Y en Mazuela, en Burgos, son pocos vecinos, pero con grandes ideas para restaurar su también imponente iglesia, que casi una colegiata parece. Han iniciado una recaudación, un crowdfunding en Internet. Llevan ya 6.600 euros. Ávila se asomaba anoche desde la muralla a una imagen casi infernal. Era el resplandor de las llamas del incendio de Navalacruz, visibles a 60 kilómetros de distancia. Detrás de esa cortina incandescente, cientos de efectivos trabajando sin descanso, a los que los vecinos recibían con este aplauso de ánimo y agradecimiento. La noche ha sido larga, muy larga y angustiosa, pero la actuación en la Nacional 403 ha logrado frenar el avance de las llamas que ya amenazaban a localidades como Burgo Hondo o Navaluenga. Los esfuerzos se concentran ahora mismo en la cara sur. Ana Agustín. Aquí estamos precisamente en la Nacional 403, donde ayer ese contrafuego consiguió controlar el avance del fuego. Efectivamente, ha cambiado el viento y ahora la vertiente sur es la más amenazada. Hay mucha llama en la vertiente sur y sobre todo está llegando a poblaciones como Navalmoral de la Sierra o Navaldrinal, donde están muy, muy asustados. Ha sido una noche infernal para todos los vecinos de las poblaciones situadas al sur de la heladera. El fuego llega al pueblo. Mucha angustia porque vemos que nos acometen las llamas, o sea que están aquí al lado. Están aquí al lado y estamos con miedo de ver si tenemos que soltar el ganado. La sierra encendida, el lugar de trabajo de nuestras familias, nuestro ganado, nuestra forma de vivir, pues al final da mucho miedo perderlo todo de golpe. Pues ha sido la noche más larga de nuestras vidas. Se está quemando todo. Es una incertidumbre porque el fuego avanzaba. Lo veíamos allá arriba y de repente estaba en la heladera que bajaba y bajaba. Imposible controlar. Imposible, además se están reactivando fuegos allí, fuegos de aquí, todo. Nada más que veáis cómo está el pinar ahora mismo, que se ven las llamas. Observan en las puertas de sus casas con todo preparado por si tienen que salir de allí. Una impotencia preparar el coche por si hay que salir corriendo. Muy mal, muy mal. Hemos pensado que nos vamos para Madrid ahora mismo. El niño pequeño tiene tres añitos y no es como para que estemos con el humo. Desesperación e impotencia en sus rostros. Su vida entera puede ser pasto de las llamas. Mil personas están ahora mismo luchando contra esas llamas sin condiciones meteorológicas. La Junta cree que en las próximas horas podría darse por estabilizado. Si todo sigue como hasta ahora, las llamas podrían tener las horas contadas. Deseamos que en las próximas horas llegue esa estabilización, es decir, que el perímetro quede cerrado, quede sin llama. Que no controlado, lo que más preocupa ahora es el flanco sur del incendio. Tiene llama, baja suavemente porque el viento, a pesar de que es viento desfavorable, sin embargo hay una heladera que favorece el avance lento de las llamas. Con varias localidades en el punto de Mira, la zona del alberche tiene muy cerca el fuego. Que estén totalmente tranquilos porque en el momento en que hubiera el más mínimo riesgo se procedería al desalojo de alguna de las poblaciones, que ahora mismo no hay tomada esa decisión. Los vecinos de los ocho núcleos desalojados todavía no podrán volver a sus casas. No nos vamos a precipitar en la vuelta al realojo de las personas hasta que no tengamos la total y absoluta seguridad. Un millar de personas trabajan contra el fuego que ya ha devorado al menos 13.000 hectáreas. Porque no solo se nos quema el patrimonio natural, no solo corren riesgo las viviendas, no solo corren riesgo nuestros convecinos, sino que corren riesgo las vidas de las personas que se dedican a la extinción de los incendios. Y ante la petición de Por Ávila de declararlo como zona catastrófica... Es una decisión que le corresponde al Consejo de Ministros. Vamos primero a acabar de tratar de apagar el incendio. De momento lo que toca es frenar su avance. No se recuerda otro incendio igual en la historia de esa provincia. A falta del perimetraje concreto es ya uno de los más graves de los últimos años en España. La ferocidad de las llamas ha obligado a desalojar a cientos de vecinos. Desolados, como en una pesadilla, Ana, han visto arder casas y también naves. Desde luego que sí, una auténtica pesadilla. Historias dramáticas hay detrás de estas lenguas de fuego del incendio originado en Navalacruz. Algunos ganaderos han perdido parte de su ganado, las alpacas con las que les daban de comer. Otros han ido despavoridos en busca de sus caballos. Por ejemplo, en plena noche, sin ver nada, con las llamas al lado. También hay gente, hay personas que han perdido sus fincas, fincas que a lo mejor llevaban 50 años llenas de vida y que han visto calcinadas. Historias dramáticas. José Antonio hoy ya puede pasar a la finca familiar devastada por las llamas en Robledillo. Mal. Desolado. Es difícil contener las lágrimas porque sus vivencias estaban aquí. Un puerto que tenía él con un pozo y una casita para meter sus aperos y sus cosas y un casito tignado para el verano. Le sucede lo mismo a él. Vengo a ver la finca de aquí de mis padres y llegas aquí y te lo encuentras de esa manera, pues... Y este es mi pueblo natal. Y si te lo encuentras aquí, pues ganas de llorar. Emilio ha salvado a sus animales. Las gallinas picotean grano entre cenizas, llamas candentes entre pacas de paja, explotaciones salvadas gracias a los vecinos. Es un infierno, un infierno. No se lo deseo a nadie eso. Es lo que he vivido. Hay quienes han podido volver a sus casas para verlas en perfectas condiciones. Otros no han corrido la misma suerte. Se ha pasado muy mal, entonces afortunadamente vemos el sol hoy. Mucha desolación es lo que hay de ver todo esto, cómo estaba, cómo está. Se pasó muchísimo miedo y mucha preocupación. No hace falta muchas palabras. Caballos que vuelven de Tierra Negra, asustados y arropados por sus dueños. Esta mañana hemos estado buscando los animales por ahí sueltos. Ahora emprenden otro viaje. Lamentablemente no sabrán cuándo volverán a poder pastar por la Sierra de Yemas. Después de otra difícil noche luchando contra el fuego, los brigadistas reponen fuerzas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, en la capital. Ya está preparado el siguiente relevo. Antes, acopio de las últimas provisiones y comentan la evolución con los compañeros. ¿A qué zona va ahí, chicos? Pues, ¿a dónde nos dijeron? A Baraco. A Baraco. Se preparan para ser recogidos. Mientras, en otra zona, voluntarios desinfectan las camas para los próximos que llegarán a descansar. Y cerca de allí la imagen es la de la solidaridad y la intendencia. La prioridad va a ser sacar comidas, pero también vamos a hacer de manera simultánea un bocadillo en cuanto llegue el fiambre. Porque hay un grupo abajo que salen en breve, aunque ya tienen bocadillo, si se pudieran llevar otro más o algo de comida caliente, sería un puntazo. Perfecto. Pertenecen a la estructura World Central Kitchen del cocinero José Andrés, que se apoya en empresas de Ávila para organizar el reparto de alimentos. Todo es necesario como apoyo. Mesas, las que puedas. Súbete, súbete. El helicóptero ya se acerca. Se cumple con el protocolo. Estos brigadistas de Villaralbo-Zamora vuelan destino a uno de los puntos conflictivos de este incendio, que está arrasando parte de la provincia de Ávila. Y así como van a ver, se ve desde el aire el patrimonio quemado en Ávila. Es pronto todavía para calcular las dimensiones que va a dejar esta herida natural, pero la Junta estima que las llamas ya han alcanzado al menos 13.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros. La última hora que les venimos contando es que el presidente de la Junta se dirige hacia allí. Es inminente su llegada a la zona. Y así se veía el incendio desde el espacio. Imágenes de varios satélites donde se puede contemplar cómo se formaba una gran mancha brillante, mucho más grande que la que proyectaban las luces de la capital abulense, y cómo el humo llegaba hasta el norte de Madrid. El incendio en la provincia de Ávila ha dejado imágenes desoladoras que muchos han colgado en las redes sociales desde diferentes puntos de la provincia. El pico de la cedrera. Es horroroso. Muestran cómo han trabajado durante la noche sin descanso. ¡No avances! ¡No avances hasta que apagues aquí! Intentando apagar las llamas o haciendo cortafuegos. En las redes sociales también hemos visto vídeos donde aparece la predisposición de los vecinos para ayudar y acabar con este incendio. Navalacruz es la localidad del exportero Iker Casillas, quien ha compartido en sus redes sociales imágenes donde se ven a los caballos alejándose del fuego. Aunque no solo caballos, han tenido que ser evacuadas algunas ganaderías que estaban cerca de la zona. Este fuego también se ha visto desde el centro de Madrid, como vemos en estas imágenes. Mientras tanto, siguen las labores para acabar cuanto antes con este incendio. Agricultores y ganaderos perderán el 25% de las ayudas de la PAC si no realizan al menos una de las nueve prácticas medioambientales que propone el gobierno. Los productores se quejan de la incongruencia que suponen las propuestas porque no se ajustan a la realidad del campo de Castilla y León. Son varias las medidas que se derivan de los ecoesquemas de la nueva PAC. El objetivo es crear una política agraria más sostenible y respetuosa con el medioambiente, pero llevar a la práctica algunas de estas condiciones no es sencillo. Aquí en León, donde el maíz es uno de los cultivos fundamentales, la rotación que propone uno de estos ecoesquemas supondría un problema para los agricultores que tendrían que prescindir de un producto rentable y con gran salida en el mercado. En Valladolid, Valencia, Zamora y Burgos ya se realiza una siembra directa para mejorar el suelo, pero el Ministerio en su borrador de ecoesquemas excluye a Castilla y León de las ayudas por esta práctica. Porque la propuesta del Ministerio habla de zonas en peligro de desertificación y nosotros no estamos ahí. Entonces, si eso se abre, para Castilla y León tendría una importancia grande. Sembrar los márgenes con plantas para atraer insectos tendrá ayudas. También la rotación de cultivos. Los agricultores se quejan porque será difícil de cumplir en algunas zonas de regadío. Sobre todo en zonas que están acostumbradas al monocultivo, por ejemplo el maíz. Pues lamentablemente una de dos, tienen que elegir entre el mercado o perder un 30% de las ayudas, que es mucho dinero. Los ganaderos de extensivo lo tienen más fácil para cumplir el requisito del pastoreo y los pastos sostenibles, pero creen que obligar a dejar prados sin segar es un peligro. Perjudica las plagas que pueden existir o perjudican esas prácticas, esas partes sin segar, la propicia de tener incendios. En septiembre, gobierno y comunidades seguirán negociando los mátices de las ayudas vinculadas a estas prácticas medioambientales. Es uno de los cultivos fundamentales en la provincia de León. De las 120.000 hectáreas disponibles, 75.000 están plantadas de maíz. Es además uno de los más rentables. Por eso la mayoría de los agricultores opta por no aplicar la rotación de cultivos en sus campos. Ahora los ecoesquemas de la PAC obligarán a rotar si se quiere cobrar la subvención de manera íntegra, lo que motivará a que muchos agricultores renuncien a ese porcentaje para quedarse solo con la propia rentabilidad del cultivo. Habrá muchos agricultores que se tomen en serio, renunciar a su compensación, que es una compensación que sale ya de su propio bolsillo. Ve en un contrasentido abandonar un cultivo rentable en pro de otro al que quizá no le puedan dar salida. Significaría que solo pudiésemos sembrar unas 37.000. Si de estas 37.000 solo la mitad fuesen de patatas, por ponerte un ejemplo, duplicaríamos la superficie de patatas solo León de toda la comunidad autónoma. Y hay años que ya no vendemos las patatas. Critican que la nueva PAC busque ser más sostenible y respetuosa con el medioambiente, al tiempo que fomenta el abandono de un cultivo que apenas utiliza fitosanitarios. Va a tener que venir en grandes barcos desde Brasil, maíz transgénico, para que lo consumamos en la provincia de León o en España. Eso es un sinsentido medioambientalmente. Los agricultores recuerdan que España es deficitaria en producción de maíz, un cultivo que mueve 225 millones de euros solo en la provincia leonesa. Y el sector lácteo continúa alzando la voz por un precio justo. Y ya hay una nueva protesta convocada para este viernes en Valladolid, frente a un supermercado, Asaja y Upacoa repartirán de manera gratuita litros de leche. Quieren reivindicar la importancia de mantener a los productores locales. Los vecinos de Lastras de Cuellar, en Segovia, llevan años sin agua potable en sus grifos por culpa de los nitratos. Sin embargo, como ya ocurrió el verano pasado, los últimos análisis determinan que el agua es apta para el consumo. Aún así, los vecinos desconfían y creen que lo que sucede es que el ayuntamiento no quiere repartir agua embotellada porque en estas fechas hay más población. Llevan seis años sin agua potable en sus grifos recibiendo agua embotellada por parte del consistorio. Sin embargo, este bando cancela el reparto durante los próximos días. El motivo... A raíz de hacer una analítica, bueno, pues han dado los niveles que están por debajo de lo permitido. Aunque siguen siendo muy altos porque es muy poquito, pero claro, es potable. Unos análisis que los propios vecinos no terminan de creer. Yo no me lo creo porque si un agua no es potable, no es potable de ninguna manera. El mes de agosto de aquí es este pueblo que hay milagros. Dicen incluso que el agua que sale de sus grifos les provoca enfermedades. Algunas veces también me pica todo el cuerpo. Lo bebe y luego dice, se ha producido la tripa, esto, lo otro, un cáncer, esto. Un municipio que durante esta quincena multiplica su población censada. Los más desconfiados achacan esta mayor población al no reparto del agua embotellada. Es que hay más gente en el pueblo y como económicamente es un pueblo que tampoco tiene muchos ingresos, pues a lo mejor también aprovechando eso se hace. El termómetro de esos dice que sube y baja, según el gasto o según no sé qué. De momento lo único que parece claro es que para poder beber un vaso de agua como este con total seguridad habrá que esperar a finales de año cuando las obras en el manantial finalicen y el agua potable sea una realidad durante todo el año. El verano es una de las épocas del año donde más activas están las garrapatas. En la mayoría de los casos registrados, la picadura de este parásito no provoca grandes consecuencias en humanos. Pero sí que hay constancia este año de dos casos de Crimea-Congo, uno en Ponferrada y otro en Salamanca, transmitidos por una picadura de garrapata. En el campo y en las zonas donde haya vegetación es donde se ubica este parásito. Se encuentran por todos los sitios donde pasen animales o por donde haya animales. Pero ¿qué debemos hacer si nos ha picado una garrapata? El primer paso, aseguran los expertos, es retirar el parásito si la persona afectada tiene experiencia. Si no, hay que acudir a un centro sanitario. Hay que desinfectar la zona donde estaba la garrapata. Y un tercer punto también es, hay que vigilar los síntomas. Es muy importante que vigilemos las axilas, las ingles, todo lo donde tengamos las rodillas. El problema de las picaduras son las enfermedades que pueden transmitir. La más común es la enfermedad de Lyme. Provoca en las personas como un malestar general, fiebre, inflamación de articulaciones. Aunque también se pueden desarrollar patologías más graves como la Crimea del Congo. Existe, pero no es la más común. Y por lo menos en nuestra área tampoco está descrita de que haya casos, por lo menos en los últimos años. En los animales también producen enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Aquí en Soria hay una enfermedad que se llama babesiosis, que es un parásito sanguíneo. La prevención y la observación son los mejores enemigos de este parásito veraniego. Y a las puertas de terminar esta ola de calor histórica. Hacemos balance de los muchos récords que se han batido en nuestro país y en nuestra comunidad. Francisco. Sí, Alejandra. Ola de calor histórica que ha durado cinco días en Castilla y León. Hoy termina, se desplaza hacia el sur de España y sobre todo hacia Canarias. Lo peor fue el sábado donde 230 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología estuvieron por encima de los 40 grados durante la tarde. 26 de las cuales estuvieron por encima de los 45 grados. En Montoro, en Córdoba, se ha registrado el dato más alto de la historia de España. Desde que hay registros, 47,4 al final ha quedado. Y los récords en Castilla y León han sido, sobre todo en Ávila, en Segovia y en Soria, tres capitales de provincia donde también se rozaron los 40 grados. 18 capitales de provincia en total en todo nuestro país tuvieron las temperaturas más altas jamás registradas por la Agencia Estatal de Meteorología. Y vamos con los últimos datos de contagios. Hoy se han registrado 285 nuevos positivos, son 82 menos que hace una semana. El número de fallecidos sube con respecto a ayer. Son siete personas, tres más que en la jornada del domingo. La obesidad es una enfermedad y no solo un problema estético. Tras el confinamiento, un 40% de los ciudadanos ganaron peso. Ahora conocemos también que el sobrepeso es un factor de riesgo para el coronavirus. El 80% de los pacientes con enfermedad grave por COVID tienen obesidad. Hay un factor de riesgo para cualquier enfermedad. La obesidad. El paciente obeso es un paciente que siempre tiene una inflamación latente, inflamación crónica, digamos que le debilita ante cualquier infección. Un estudio de la Sociedad Española de Obesidad indica que los obesos tienen más posibilidad de enfermar grave. Le sucede a 8 de cada 10. Tienen más posibilidad de ingresar en una UCI. Entonces es un paciente que se infecta de manera más grave y que puede tener más secuelas. Y esto pasa independientemente de la edad. La infección, obviamente, a personas de edad más joven, porque los mayores están vacunados, también se ve de una forma muy directa que los sujetos que tenemos en UCI o los sujetos que ingresan son sujetos que no tienen un peso sano. Ahora investigan también si afecta a la inmunización. Que los sujetos obesos tienen una peor respuesta a la vacuna, se inmunizan menos. Eso ya lo sabíamos con la vacuna de la gripe y con otras vacunas. El estudio refleja otro dato preocupante. El 44% de los españoles ganó peso durante el confinamiento. Por segundo año consecutivo, los mayores podrían quedarse sin vacaciones del Inserso. El año pasado fue por la pandemia. Este año el problema está en la discrepancia entre los hosteleros y el gobierno por el precio de este programa. Los hosteleros han denunciado las condiciones económicas del programa Vacaciones del Inserso. Aseguran que los precios no están actualizados y que con las condiciones actuales muchos hoteles podrían incluso llegar a perder dinero. En estos momentos el gobierno paga 23 euros por plaza y los hosteleros dicen que no es viable por debajo de los 27 euros por plaza. Posiblemente el asunto no se resuelva hasta mediados del mes de septiembre, por lo que las vacaciones de 800.000 mayores están en estos momentos en el aire. Es una falta hacia las personas mayores que es la única oportunidad que tienen de disfrutar en las vacaciones. Porque subieran las cuotas un poco las que nos cobran para poder mantener eso, que es un alivio para la gente mayor como nosotros. Todas mis amigas que ya se han jubilado, que vienen haciéndolo y todos vienen entusiasmados. Me parece una etapa maravillosa de disfrute en estas edades. Así que sería una pena. En medio de la controversia política generada incluso dentro del propio Ejecutivo, el ministro del Interior defiende la repatriación de menores a Ceuta. Es un retorno asistido, sostiene Grande Marlaska, del que todos han estado correctamente informados en respuesta, dice, a las quejas del Defensor del Pueblo, la Fiscalía y las ONGs. Ya son 45 los menores marroquíes repatriados a sus países desde Ceuta. El tercer grupo de 15 personas regresó el pasado domingo. Desde el gobierno mantienen que se ha tomado la mejor decisión. Es un retorno, un retorno asistido de los menores y conforme a un marco normativo. Estas acciones no han gustado a organizaciones sociales y ONGs que siguen pidiendo la paralización inmediata. Aunque la polémica sobre qué hacer con los menores lleva activa desde que ocurrieron estas imágenes a mediados de mayo en las playas Teutis de Tarajal y Benzú. Sin embargo, Interior insiste en que siempre se ha priorizado la reagrupación familiar a excepción de los más vulnerables. Y aseguran que es un movimiento deseado por los propios repatriados. Y os querían venir a volver a su país, pero fundamentalmente lo que se garantiza es el interés superior del menor. La oposición también critica los bandazos en política migratoria y achacan que no es el primer error. Pasamos del Aquarius a ahora la expulsión de menores. Le seguimos insistiendo un pacto de Estado en materia de inmigración. Continúa la polémica mientras Fiscalía recaba información para hacer, dicen, una evaluación correcta de lo ocurrido. Al menos cinco personas han muerto intentando huir de los talibanes y alcanzar el aeropuerto de Kabul, que ha suspendido todos sus vuelos comerciales. Se han producido escenas de desesperación, de pánico y también estampidas al intentar abandonar el país cuanto antes. De momento, Estados Unidos ha asumido el control aéreo de la capital y ha desplegado más de 6.000 militares. Los españoles y el personal de la embajada esperan ya en el aeropuerto a que lleguen los dos aviones que les van a evacuar lo antes posible. Los talibanes han tardado 10 días en recuperar el poder en Afganistán desde que se fueran las últimas tropas internacionales. Un fracaso y una humillación para Peter Galbraith, exrepresentante de la ONU, en la misión. Después de 20 años, el gran logro fue la captura de Bin Laden, pero no se ha logrado estabilizar el país. No ha sido un fracaso en absoluto la lucha que se ha mantenido estas dos décadas en Afganistán contra la actividad terrorista que amparaban los talibanes, que lideraba al Qaeda. El resto de los objetivos no se ha cumplido. El objetivo de democratizar el país, el objetivo de desarrollar el país y el objetivo de eliminar al movimiento talibán y al resto de grupos terroristas de carácter yihadista no se han cumplido. La capital Kabul cayó en pocos minutos después de la huida del presidente Ghani, que se va para que haya una transición pacífica. De momento, los talibanes han pedido a sus seguidores que no maten a civiles y prometen moderación. Los talibanes están llevando a cabo una estrategia diplomática para intentar seguir manteniendo unos fondos internacionales, unos fondos procedentes de la comunidad internacional, pues para seguir financiando el Estado. En que un régimen que en su momento se basó en una aplicación estricta de la sharia no vaya a volver a determinadas prácticas relacionadas con la desigualdad de género, relacionadas con el integrismo religioso. El ascenso talibán puede dar alas al terrorismo yihadista y cambia el mapa geopolítico. Rusia y China han reconocido al nuevo gobierno. Salamanca, durante estos días, vuelve a ser uno de los epicentros de la alfarería con la celebración de la Feria del Barro. En los puestos instalados en la Plaza de Anaya se puede encontrar prácticamente de todo en materia de artesanía. Piezas tradicionales, pero también vanguardistas, que demuestran así que ese sector apuesta por modernizarse y por la innovación. Los habitantes de la localidad burgalesa de Mazuela han iniciado una campaña de crowdfunding con la que quieren recaudar 10.000 euros para rehabilitar su iglesia. Entre las recompensas ofrecen visitas guiadas, actos religiosos en el templo y hasta dos horas de reflexión en una tumba. Una iglesia de estas dimensiones no se encuentra en cualquier municipio y menos en uno con solo 50 habitantes censados. Ha unido a grandes acontecimientos familiares, bodas, bautizos... 50 vecinos unidos por un templo que necesita demasiada atención y demasiado dinero. El último arreglo que se tenía que hacer porque ya tenía problemas de derrumbe y eso puede causar peligro de muerte, evidentemente, era la bóveda que subía al coro. Entonces lo que ocurre es que tenemos que seguir buscando financiación para acometer esos gastos. Para ello han iniciado una campaña de micromecenazgo con la que sueñan recaudar 10.000 euros. De momento han conseguido 6.700 gracias a las aportaciones de personas de dentro y fuera de la provincia, de comunidades como Asturias o Madrid. Te anima mucho a seguir trabajando, a seguir predicando la palabra. Como recompensa, estos hijos de Mazuela ofrecen visitas guiadas a la iglesia, toques de campanas dedicados y hasta jornadas de reflexión en una tumba. Puedes estar durante el tiempo que tú quieras en una tumba acabada al efecto para que podamos reflexionar sobre la fugacidad de la vida, cómo el tiempo pasa. Todo para conseguir los 10.000 euros que necesitan para mantener su obra más valiosa en pie. Las primeras prospecciones en el yacimiento de las paredejas en Medinilla están arrojando resultados sorprendentes, como cerámicas de importación que mostrarían la importancia comercial de este punto en la Vía de la Plata, o estas pinzas de depilar que nos demuestran que no somos tan diferentes a los antiguos habitantes de este yacimiento. De un pequeño pueblo palentino al escenario del Teatro Real con Betusta Morla. Hablamos del grupo El Nán. Trabajan y viven en Tabanera de Cerrato y desde allí estudian la tradición ibérica, buscando un sonido diferente que ha llamado la atención de uno de los mejores grupos de nuestro país. Su nuevo disco se presenta este sábado en las noches en San Benito de Valladolid. Hoy toca plantar romero, pero unidos han sembrado otras variedades. La anterior fue Germinal, la que creció como último disco del Naán en tiempo de pausa y confinamiento. En ese tiempo que creativamente te permite más silencio, más tiempo, cocinar las cosas a fuego lento, más reflexivamente. Y esas canciones hechas a fuego lento se grabaron con la participación de grandes artistas. No hemos buscado a ningún artista para que nos dé resonancia en su mundo ni nada, sino simplemente una canción. Es decir, esta canción creo que le va muy bien a la voz de Javier, o creo que este tema Santiago Usherón creo que conectaría con él. Y otro de los grandes Betusta Morla utilizó esta canción del Naán como base para su single Finisterre. Es una canción nuestra, aunque también muchas veces nos llega el feedback de que es tradicional, porque intenta tener esa esencia tradicional y por lo visto lo consigue, porque mucha gente piensa que es tradicional. Y esa colaboración culminó con la actuación del Grupo Palentino en el Teatro Real. Y fue un momento, la verdad, espectacular, para nosotros emocionante estar en ese templo de la música. Volverán a subir a un escenario este sábado en Valladolid, donde dejarán que la magia del directo siembre entre el público, la conexión con nuestras raíces más ancestrales. Es todo. Ahora los deportes. Nos vemos a las ocho y media. Que disfruten de esta tarde festiva. Adiós. Adiós.